Muy pero muy buenas a todos. En el día de la fecha se reveló un Digimon bastante importante para el fandom de Digimon, y es el Omegamon Merciful Mode. Con esto tenemos al primer Digimon de categoría U, por lo que subimos un poco la vara en el juego, pero la pregunta es ¿qué tan bueno resulta? Como somos de LADMO y aún no hay nada, vamos a apoyarnos en otros Digimones del atributor principal, así que comenzamos con los datos simples. Empezamos con sus datos principales, de atributo vacuna, importante aunque no lo parezca, ya que todos esperamos que Gaumon, lazo de amistad fuera data, y nos encontramos con otro vacuna. De elementos Luz y Familia, Metal Empire, Virus Buster y Wingardium. Ya pasando a las estadísticas, tenemos un HP base de 14.971, que podemos compararlo con Omegamon X, con una base de 13.610, con una leve diferencia que nivel a nivel, y dependiendo del porcentaje del Digimon, va a ir escalando poco a poco, y si nos vamos un poco del atributo y nos enfrentamos a Zed Millennium Mon, seguimos manteniendo un margen en contra en este caso, con 17.260 de base, por lo que sigue quedándose un poco atrás en HP, pero ya veremos cómo sigue. Seguimos con el DS, estadística no muy observada por todos, pero sufrida en el momento de usar skill constantemente. Con una base de 6.132 podemos decir que superamos a OX por 1000 y a Zed por solo 400. En defensa no hay mucha diferencia, no pegamos milagros respecto a un Digimon ofensivo, pero tiene una base de 4.97, mientras que Omega X tiene 414, y Zed Mille vuelve a dejarlo en ridículo con tan solo 1.344. Pero bueno, aquí la estadística principal, el ataque. Señoras y señores, con un 7.221 de ataque base, supera por una diferencia bastante grande Omega X, con 5.777 y a Zed Mille con 6.251. Prácticamente acumula mucho más daño, el cual se va a notar mucho más con el pasar de los niveles y el tamaño en porcentual como dijimos antes, pero bien. Ya podemos decir que oficialmente Xamon X deja de ser el Digimon con más ataque en base del juego con 6.405, aunque siendo sincero no creo que venga el ADM. Pero para cerrar el tema daño, vamos a pasar con las skills, y acá sí van a tener que disculparme un poco, ya que solo vamos a medir daño. En lo personal lo veo más como un Zed Mille, manteniendo una diferencia clara en los daños, pero aún desconozco los cooldowns. Con un F4 en área vamos a ver qué onda los números. Recordando que solo tenemos los valores base en su F1 con 19.390 de base, podemos compararlo con el F1 del Zed ya que este pega 17.253, y el de Omega X que lo pasa pegando 24.298. Pero aguardando a LA para ver si tiene alguna SB, pasamos al F2, que si bien su F1 era bastante débil al lado del F1 de OX, con el F2, con una base 47.807, sigue manteniendo un margen superior al del Zed Mille, este con 41.327, y supera ampliamente al OX con un principio de daño de 36.447. Pero ahora el tema es el F3, que vamos a hacer al revés. Hasta el momento tenemos a Zed Mille, con un F3 de 138.596 de daño base. A OX con 138.297 de base, y encima un ataque en área. Pero para esto vamos a llamar a otros SSS Plus. Empezamos con el F3 de Examon, que cuenta con una base de daño de 147.436. Al AOA, que cuenta con 158.357. Al Darmes Vagra, como último Digimon SSS Plus, que cuenta con 183.111 de daño. Y finalmente pasamos con Omega Merciful Mode, que cuenta con 228.171 de daño. En relación a los anteriores, hay una diferencia de daño de casi 20% con respecto a Darmes Vagra, que es el que más pega, casi 31% con respecto a AOA, y 39% respecto a OX. Y todo esto sumando un F4 que es en área, por lo que con una base de 8.357 supera ampliamente a Zed Mille, con 6.299 en su F4. Así que siendo realista, ¿qué es lo que te parece? Obvio que el precio es mucho más alto que un SSS Plus, ya que cuesta 300 tickets y te pide 2 por tirada. Y el precio de cada uno de los tickets es similar al de un SSS Plus, pero esos 20 cron extra por ticket, y esos 50 tiros extra, traduciéndose a 100 tickets más, hacen que valga un poco mucho más caro, con una recompensa un tanto notable. Aunque solo debo decir que en daño, ya que no te aseguro una chapa exagerada, o una defensa competitiva a nivel de otros SSS Plus especializados en su área de categoría menor. Pero esto es mi opinión. En lo personal, con las tiradas de Babel, al momento de salir en el ADMO, estoy seguro que la gente va a volver a comprar Crown, por lo que atentos, que lo más probable es que haya faltante y el precio pega una subida, así que en fin. Por hoy, esto es todo. Espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos en la próxima con el detalle de las recompensas de Babel y un pequeño vistazo a los premios. Gracias por ver el video.